Bueno, nos vamos a una futura abuela que está más que feliz. Ella es Georgina Barbarroza, uno de sus mellizos, que no sabemos cuál porque vieron que son iguales. Se llama Juan y Pedro, ¿no es? Juan y Tomás. Bueno, nada, el tema es que ella presentía algo como buena madre, que algo estaba por pasar y bueno, le confirmaron uno de sus hijos que va a ser abuela, está en el festejo de su programa por las mañanas y esta es la nota. Buenas noches, Georgie. Hola, mi amor, ¿cómo estás? No sé cómo haces vos para estar parada después de cuántas horas de trabajo y viendo teatro. Todo lo que hice, todo lo que hice. Pero es que no puedo, el viernes es el día que salgo y aprovecho para ver a los amigos. Entonces, bueno, y ellos no son amigos, son familia. Hemos compartido el verano. Has trabajado. He trabajado, los amo. Ay, se me enredó la polera. Los amo, los adoro. Los hijos de Pedro y Paula son como si fuesen mis nietos, ¿entendés? Entonces los adoro. Me imagino que te han llamado otra vez para trabajar con Pedro. Sí, sí, pero no puedo. Estoy hasta las manos, chicos. Gracias a Dios, con muchísimo trabajo. ¿Un año? Gracias, gracias. Vas a ser abuela, así que felicitaciones. Ay, sí, estoy con una ansiedad. Y estoy tejiendo una mantita que no estoy teniendo el tiempo. Porque tejo de noche y ya se me salieron dos puntos. Cuando se me sale, estoy divina tejiendo y otro día lo llevo al canal. Y me dicen, pero acá se te salió. Digo, ay, no. Georgie, pero tuviste una premonición. A vos te habían hecho un regalo y dijiste, no, esto lo voy a guardar para mi nieto. Yo lo iba a dar a mi sobrino nieto. Digo, no, no se lo voy a dar a Nachito. Miraba ahí que estaba en una sillita que tengo divina ahí en la habitación. Y dije, esto para mi nieto. Y ahí la llamé a Lucy. Y se quedó lasia. Porque tampoco yo podía creer eso. Digo, Lucy, ¿no tenés nada para decirme? Dijo, no, ¿por qué? ¿Seguro? No. ¿Vos no estás embarazada? Así fue la conversación. ¿Quién te dijo? O sea, lo presentiste. Sí. ¿Por qué? No sé. Me bajó. Te lo juro que me bajó. ¿Qué te pasó cuando te confirmaron la noticia que vas a ser abuela por primera vez? Lloré, 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 lloré. Una emoción, una emoción. Y ver la ecografía. No, no. Una cosa... Escuchar el corazoncito. Una cosa impresionante. Una alegría infinita. Estás en la peña de Morfi. ¿Quedaste fija ya? Ya quedé fija, sí, sí. Que me divierto como loca en la peña. Dice, ¿no estás cansada? Y de verdad no estoy cansada, chicos, porque me divierto mucho. Eso me pasa. Para mí es una fiesta. O sea, nada, es estar atenta. Pobre los productores. Entonces, tengo dos producciones impresionantes. Tanto a la mañana, a la Barbarosa, como a la tarde, los domingos, en Morfi. Entonces, yo es la primera vez que trabajo con Cucaracha. Pero tengo una producción... Son impecables, entonces no podés fallar. Y tengo unos compañeros increíbles en los dos programas. El otro día en vivo vimos a Giorgini diciendo yo no me voy. Jesse también estaba enojado porque hicieron un rumor de que la peña terminaba. Ay, no, chicos, basta. Sí, siempre termina en diciembre. Y después retoma, qué sé yo, siempre termina los contratos en diciembre. Es que la gente, ¿viste? Creo que no tienen nada de qué hablar, ningún tema. Entonces, es el chumerío de siempre. Contaste, no me acuerdo en cuál de los dos programas, que uno tenías un amor imposible de afuera. ¿Se han tiroteado mucho los famosos últimamente que saben que estás soltera? No, no. ¿De verdad? No, no, no. Pero tu Instagram está limpio. Sí, por ahí me escriben algo, pero no tengo tiempo. Tu jefa de prensa me está diciendo que es mentira. No tengo tanto tiempo. No, pero no tiene nada que ver que no tengas tiempo. Los mensajes llegan igual. Ay, chicos, no tengo tiempo de contestar nada. Ahora estoy tejiendo. Ahora estoy... Los ratos libres tejo. Y encima tejo mal porque se me sale el punto. Quiero tejer apurada y hago combinación de lanas y me sale como el culo. Gracias, Giorgi. Gracias, Giorgi. Gracias, Giorgi. Por si no se entendió, ¿viste? Le acabo de escribir, ¿por qué hijo iba a ser ahora? Por Juan, me dice. Te tengo en línea. Un beso, Giorgi, querida. Un beso, Giorgi, querida. Que le está yendo muy bien y la verdad que está trabajando de lunes a lunes. Muy bien. Un ratito, un ratito, una charla con Juanse, hizo un mini recital. Juanse, el cantante tan importante colombiano. Y, bueno. Juanes. ¿Qué dije? Juanse. Juanse. Juanse es mi otro amigo argentino. Claro. Juanes. Juanes. Qué lindo que está Juanes. Sí, para tu amor. Bueno. Tengo la cámara. Calientá las pantallas. Calientá las pantallas. No, desnudate, desnudate. Bueno, muy bien. Para la de Georgina, hay que decir que está en modo Santiago del Moro cuando estaba haciendo Gran Hermano. Porque estaba de lunes a viernes y descansaba los sábados. Y más la radio, ella tiene el programa La Mañana. O sea, es tremendo lo que está trabajando Georgie. Pero lo que ella dice es que, y me parece que está muy bien darle el crédito a las dos producciones que tiene. A la de La Mañana y a la de La Peña. La verdad que es un equipo increíble de producción. Y ella dice, me lo hacen fácil. Así que, la verdad, chapo. La sigo teniendo. Dice, los veo siempre. Nos devuelve la gentileza a Georgie. Te queremos. Le mandamos un beso enorme, Georgie. Te queremos, Georgie, querida. Descansa. Descansa. Bueno.